... ...y cinco grupos de la Comunidad de Madrid... ...que son ARBA, Asociación Ecologista del Jarama del Soto... ...Ecologistas en Acción, Grama y Jarama Vivo... ...que hemos hecho una propuesta de protección... ...para el Valle del Tajuña... ...eh, hace un año más o menos... ...pues en una reunión que tuvimos en Madrid... ...pues estuvimos valorando esta zona... ...como una zona en la que no ha sufrido el boom urbanístico... ...que han sufrido otras comarcas de Madrid... ...es una zona pues que todavía tiene una estructura... ...más o menos abrícola... ...que aunque ha habido algunos desmanes urbanísticos... ...pero no han sido los que ha habido en otras zonas... ...y que tiene valores naturales suficientes... ...como para llamar la atención a la administración regional... ...que este espacio, esta comarca... ...tenga una protección adicional a lo que ya tiene... ...para que en el futuro evitar que, pues... ...constructores, especuladores... ...o otro tipo de gente... ...pues se fije en esta zona... ...para iniciar desarrollos, entre comillas... ...similares a los que se han hecho en otras zonas de Madrid ¿no?... ...el año pasado estuvimos haciendo una serie de marchas... ...por la zona, en diferentes pueblos, en diferentes zonas... ...y vimos que la comarca tiene una entidad suficiente... ...como para protegerse con la mayor figura de protección... ...que existe en la región de Madrid... ...que es la figura de parque regional... ...hemos estado trabajando en elaborar una propuesta... ...viendo cuáles son los valores de vegetación... ...de fauna, valores sociales que tiene la comarca... ...y ya tenemos ese documento elaborado... ...y ahora estamos en un proceso de presentarlo... ...a las corporaciones locales... ...a los grupos políticos en la Asamblea de Madrid... ...y también queremos abrirlo a los colectivos sociales... ...que pueda haber en el Valle del Taju... ...es un documento abierto, es un documento que está vivo... ...que queremos que haya aportaciones... ...no está cerrado para nada... ...estamos empezando, es un proceso que sabemos... ...que va a ser largo, que va a ser dificultoso... ...en algunos momentos... ...que vamos a necesitar apoyo de la población local... ...porque sabemos que somos unos paracaidistas... ...que hemos llegado aquí... ...pero bueno, estamos en un inicio... ...que creemos que en una serie de años... ...sin ponernos ninguna meta... ...en el tiempo, pues podemos conseguir... ...que esta zona, pues tenga la protección ambiental... ...que se merece. ...como veis estamos ahora en una zona de yesos... ...más abajo veíamos sobre las especialistas del yeso... ...que eran las jagunas, las jarillas de escamas... ...una serie de especies que solo viven en los yesos... ...porque son las uñas que toman esas condiciones, ¿no?... ...entonces a medida que vamos subiendo... ...vamos a ir pasando a suelos de calizas... ...y vemos que la vegetación cambia... ...estamos en un encinar... ...ves que es un encinar bastante de eso... ...bastante maduro... ...sobre yesos, que es una rareza, ¿no?... ...porque en el yeso a la vegetación... ...cuando hay perturbaciones le cuesta mucho recuperarse... ...a medida que subimos, cambia la litología... ...tenemos ya las calizas... ...y ya empezamos a ver los quejigos, ¿no?... ...y vemos que un poquito a poco... ...hace esta forma de encinar en un quejigar... ...y arriba del todo, ya cuando llegamos al páramo... ...ahí tenemos un enebral... ...aquí vemos que es un bosque mixto... ...tenemos encinas, coscojas... ...ahí arriba se ven los enebros, aladiernos... ...en serio, estamos en un encinar... ...raro, raro, único... ...porque es un encinar maduro... ...normalmente son encinas... ...más pequeñitas, con menos edad... ...hasta aquí vemos un porte ya considerable... ...entonces de los poquitos que hay en Madrid... ...sobre eso es este encinar... ...es una zona chulísima... ...¿qué tiene de especial?... ...pues que hay varios ecosistemas así... ...vegetales muy diferenciados... ...y todos los ecosistemas... ...en conjunto... ...lo único que hace es crear un gran ecosistema... ...aún hartura... ...los quejigares... ...los cenebrales... ...y más abajo las encinas y las coscojas... ...desde que el pastoreo se ha quitado y demás... ...o hay menos ovejas y cabras... ...te das cuenta que hay una regeneración buenísima... ...hay cantidad de encinas y de quejigos saliendo... ...los cenebros están también pujantes... ...o sea que hay una buena regeneración... ...lo hay que decir que esto dentro de 100 años... ...pues puede ser un bosque sobre... ...mediterráneo sobre... ...yeso es impresionante... ...el peligro tiene el urbanismo... ...que se están creando casas aisladas ahí... ...¿y qué es lo que ocurre con las casas aisladas?... ...que generalmente se hacen barbacoas... ...se hacen fiestas, todas esas cosas... ...y puede ser un motivo de incendio... ...y otro peligro... ...que hay es el uso de mal... ...mal hecho esto recreativo... ...como puede ser el tema de las motos... ...de motocross y demás... ...que hacen bastantes surcos... ...y aparte de ella... ...son pues eso... ...las canteras, la cementera, los vertederos... ...o sea que es el sur de Madrid... ...quieren meter aquí toda la porquería ¿no?... ...por lo demás... ...buah es una zona... ...que merece la gata... ...la ovación del parque regional.